Vamos a tener la presencia de José Luis Esper en la región, Viena Formosa, a Resistencia, a Corrientes y a Posadas. Va a estar en Resistencia el día miércoles 22 de mayo a las 20 horas en el Teatro Don Bosco y va a estar en la ciudad de Corrientes el día jueves 23 de mayo a las 19 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agrarias presentando su libro La Sociedad Cómplice. Él ya vino en otra oportunidad a presentar aquel primer libro de la Argentina devorada, esta vez viene en un contexto distinto, con un país que ha avanzado en alguna cuestión y ha retrocedido en muchas otras. Y entonces me parece que va a ser muy interesante escuchar esta mirada de La Sociedad Cómplice con una entrada libre y gratuita, así que para aquellos que tengan interés en participar todavía hay algunos pocos lugares tanto en Resistencia el 22 de mayo como en Corrientes el 23 de mayo. Bueno, él dice La Sociedad Cómplice y también dice que estamos en decadencia, pero encuentra unas soluciones prácticas para llevar a cabo. Bueno, creo que parte de la presentación va a tener que ver con mostrar no solamente un diagnóstico, sino también hacer un poco el análisis de cómo se hace para salir de este lío. Entonces me parece que va a ser muy interesante escucharlo, sobre todo esta mirada que tiene respecto a cuál es la participación, el rol de la gente en esto. Uno siempre cuando habla de estas cuestiones piensa en política, en lo que hacen los dirigentes políticos, por supuesto que allí hay mucha responsabilidad, pero también hay una sociedad en ese sentido que ha sido funcional y que ha avalado muchas de las cosas que se han hecho en el pasado y que también eso explica en parte por qué estamos como estamos. Así que va a ser interesante escucharlo a José Luis Esper hablando de estos temas ante la comunidad y con convocatorias que según entendemos van a ser muy masivas, así que la recomendación es que la gente se inscriba, que todavía hay algunos pocos lugares y sobre todo que vaya con mucha puntualidad a los eventos del Teatro Don Bosco el 22 de mayo y al de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias aquí en la ciudad de Corrientes.